Estoy súper orgullosa de mis papás por la labor que han hecho y la verdad que para mí lo más importante en ese momento cuando mi hermano falleció, que yo sentí no solamente que lo había perdido a él sino que había perdido a mi familia también mi mayor preocupación en ese momento era cómo voy a hacer para seguir adelante con mi vida y cuando ellos empiezan con la tarea de renacer y veo los resultados, los frutos de ese trabajo que ellos hacen que ellos empiezan a recuperar la sonrisa y las ganas de vivir y de vivir bien y empiezo a conocer a otros padres que también están transitando por lo mismo para mí fue como un bálsamo como un bálsamo de alivio, de paz y de saber que bueno, hay esperanzas y voy a recuperar a mi familia desde ese momento siempre los acompañé dándoles mi permiso para que viajaran a donde tuvieran que viajar yo me quedaba en casa de alguna amiga o con mi abuela porque yo sabía que a ellos les hacía bien y que les estaban haciendo bien a un montón de otros padres entonces para mí fue fue una enorme alegría y un orgullo ver todo lo que estaban haciendo y ahora la verdad que esto para mí es una felicidad enorme porque creo que realmente realmente lo merecen ¿Y hay contacto con otros hermanos que han perdido a sus hermanos también? Sí, hay un grupo de hermanos que funciona en Buenos Aires pero bueno por el tema de las diferencias de edades es muy difícil generar un compromiso como con los padres más allá de que el sentimiento es distinto y los hijos, nosotros seguimos adelante con nuestros proyectos de vida pero siempre hay algunos hermanos que se juntan sobre todo en Buenos Aires ¡Gracias! ¡Gracias!